La licenciada Dolores Navia, quien es la comisaria de la Policía Municipal del Cantón El Empalme, nos comentó acerca de los diferentes acontecimientos que se vienen dando con los comerciantes de las diferentes asociaciones del Cantón, en cuestión de la paga de sus tasas que dan diariamente y también se mencionó con los comerciantes de los encebollados, que se encuentran en los exteriores del Parque Central. Hoy tuvimos la reunión a las 10 de la mañana, fueron muy puntuales y de eso debo felicitarlos, que eso es un buen inicio. A las asociaciones existentes que hay en la Comunidad del Empalme. Y entre sus novedades es que ellos están pidiendo durante este oficio emitido el 1 de febrero, que van a pagar un impuesto diario de 30 centavos. Cuando la ordenanza municipal está diciendo en su artículo 1821, que ellos tienen que pagar 65 centavos y que se haya dado un acuerdo de pago de 50 centavos diarios por socio, sin embargo, ellos alegan en esta reunión, que han tenido una reunión posterior con las autoridades anteriores, con la administración anterior, con concejales anteriores, de pagar 30 centavos. Mi postura ha sido que mientras ellos no presenten un documento donde yo me sustente, donde yo me respalde, me ampare la ley, de que esto ha sido concedido, ellos tendrán que pagar 50 centavos según lo dice la ordenanza municipal. Otra de las cosas que hemos venido solicitando a las asociaciones es que nos hagan llegar el listado de socios activos. A nosotros nos interesa como institución municipal que el comerciante trabaje y dé un servicio. Es que hay muchos comerciantes pasivos que no están pagando, que no están ocupando la vía pública, sin embargo, en algún momento se viene a dar un lugar específico para las bahías, entonces van a decir, yo también pertenezco a la asociación. Entonces se va a dar paso, se va a dar apoyo a la gente que ha estado constante y permanente en el trabajo ocupando la vía pública en cuanto a las asociaciones hablamos. Nos dio a saber que se están tomando medidas acerca del tema de los vendedores informales que se encuentran en los alrededores de los diferentes mercados del cantón. Todos los comerciantes informales, llámese esto, los frejoles, todas estas cosas que vienen en carreta, entre ciclos, no deben ubicarse en cuanto a entorno a los mercados. Hacia el oeste que corresponde a la vía Manaví, ellos pueden ubicarse en la César Borja, Juan Montalvo. Hacia el sur, vía Guayaquil, en la calle Salinas. Y hacia el este, en la calle Quito. Ellos no pueden ponerse en torno en estos lugares que es prácticamente el centro, el casco centro de nuestro pueblo. También pagan impuestos. Ellos pagan 37 dólares por el año, por el uso de la vía pública, más los 50 centavos diarios. Hasta lo que hemos tocado, ya hemos ido regulando, ya gran parte se está acercando a sacar este permiso. Dentro de ese permiso se está especificando qué es lo que vende y en el lugar donde se ubica. Cosa que si un policía municipal se acerca y le dice présteme su permiso, muy bien. Aquí dice que usted está ubicado en la César Borja. Y está aquí ahorita en la calle de Mateo Rojas. Tenga la bondad de reubicarse en su lugar. Esa es la idea, ¿no? Que el policía también está con esta disposición a partir de febrero hacer un chequeo en cuanto a estos permisos que se respete el lugar que se les ha ubicado. Dio a saber para los comerciantes infractores de la ley que por desacato de la misma se estará dando la multa correspondiente a cada uno de ellos. Bueno, hay sanciones que van en escalas. Hay esta del 30% del salario. Hay multa del 26%. O sea, depende de lo que incurra en la falta. Sí, en su parte. Pero en la mayor parte es el pago de una multa económica. Si no se acerca, pues igual se le agregará a los impuestos de los subprendidos. Finalmente nos brindó un mensaje dirigido a la ciudadanía para que ayuden también con un granito de arena poniéndose al día con sus pagos de impuestos. Bueno, a los hermanos, a todos, a aquel que, al consumidor, únase a esta tarea, a esta lucha del trabajo por un el empalme mejor. Muchos dicen, sí, es que el alcalde no hace nada, que el alcalde en las calles, pero cómo puede responder el alcalde frente a una necesidad si nosotros, los ciudadanos, no estamos cumpliendo con nuestros deberes, que es el pago del impuesto, del comerciante, de la vía pública, todo esto, de los del mercado. Todos tenemos que unirnos. Todos debemos responder frente a esta necesidad, frente a este deber tan sagrado como ponernos al día. Por eso ya Jesús lo dijo en algún momento, ¿no? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, denle al César significa pague los impuestos, pague puntualmente su energía eléctrica, pague puntualmente sus servicios básicos. Para 29 Minutos, reportó Dani Zambrano.